Bueno, la Copa Otoño la venimos haciendo hace muchísimos años, justamente para el comienzo del otoño. Y es la primer fecha puntuable del calendario provincial y federal también. ¿Cómo ha sido la jornada hasta ahora? ¿Qué ha visto usted? No, hasta ahora todo muy tranquilo, muy bien organizado, con la participación prolija de jinetes y amazonas. Aunque hay muchos nuevos, se nota que ya están los chicos y los profesores sobre todo, ¿no? Bien metidos en el tema. No hay que hacer tanto hincapié en cosas que antes teníamos que estar marcando todo el tiempo. Y bueno, el día nos ayuda, está muy lindo. Respecto a los participantes, ¿cuántos inscriptos, cuántos clientes están participando? Tenemos 125 inscriptos, hemos tenido muchos más en otras épocas, pero bueno, para hacer el primer concurso del año pienso que está bien. Y en todas las categorías, que este año hay más categorías, porque la Federación Ecuestre agregó dos categorías más. Bueno, ¿todos los que participan es puntuales para el provincial y para el federativo? Para el federal no están participando todos, porque hay un requisito para participar del federal. Pero para el provincial sí, participan todos. ¿Cuál es el trabajo? Bueno, de acá está el jurado, ¿qué ven ustedes? Bueno, nosotros puntuamos las pruebas, ¿no es cierto? Lo nuestro es muy técnico, es calcular las faltas que se cometen en pista, los tiempos y de acuerdo a ello después se premia. ¿Con todas las categorías lo mismo, digamos, el mismo requisito? Tienen algunas diferencias en cuanto a la definición, ¿no es cierto? Los más chicos es por un tiempo óptimo, que se pone de acuerdo a lo que mide el recorrido, y bueno, quien más se acerca a ese tiempo con la menor cantidad de faltas es el que gana. Y las categorías más grandes lo hacen en contrarreloj, es el que va más rápido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!